Siempre voy a adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré arrancarte de mi mente Te llevo prendida el corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor mi vida está perdida Porque un suelo es mi desventura Buscaré tu amor En el corazón Vivirá encendida en la ilusión Buscaré tu amor En el corazón Vivirá encendida en la ilusión Siempre voy a adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré arrancarte de mi mente Te llevo prendida el corazón Si tu amor Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Del mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Del mundo que he formado para ti Si tu amor mi vida está perdida Porque un suelo es mi desventura Porque un suelo es mi desventura Buscaré tu amor En el corazón Vivirá encendida en la ilusión Buscaré tu amor En el corazón Vivirá encendida en la ilusión La promesa de amor La promesa de amor Esta tardecita noche Muchas gracias Que la estén pasando bonito De pasadita Felicidades a todas las mamis presentes